Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está viendo el día de hoy desde Cisnova Hidalgo y también desde Núcleo CTI a esta nueva sección de Coloquium en donde escuchamos de viva voz cómo es la experiencia de investigadores hidalguenses que se encuentran actualmente buscando alguna solución a algún problema de la entidad mediante los apoyos que ofreció Cisnova en 2023. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Víctor Andrés Navarrete Maqueda quien nos trae la charla síntesis de ceolitas a partir de caolín y latas de aluminio y su aplicación como vehículo del ácido acetal sílico para reducir el daño gástrico y modular la nocepción en ratas Winstar. Antes de que comencemos, invitamos a todo el auditorio que nos está viendo a que nos haga llegar cualquier duda que tengan o comentario en la sección de comentarios de Facebook y también vamos a hablar un poquito de nuestro invitado del día de hoy. Es ingeniero en materiales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha trabajado en proyectos de investigación en temas de síntesis de manganitas de calcio dopadas con terbio y caracterización de ceolitas naturales procedentes del Estado de Hidalgo. Recibió reconocimiento al mérito académico en 2022 y en el mismo año ingresó al doctorado en ciencias de los materiales en modalidad directa y por la misma institución donde trabajó en la síntesis de ceolitas a partir de materiales alternativos para el transporte de ácido acetalicílico. Y actualmente, pues, él se encuentra como beneficiario del programa de estancia de investigación. Entonces, ingeniero Víctor, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Buen día, voy a hablar un poco sobre este proyecto. Como mencionaban, tiene el título de síntesis de ceolitas a partir de calín y latas de aluminio y su aplicación como vehículo del ácido acetil salicílico para reducir el daño al gástrico y no durar la nocesión en ratas mixtas. Esta estancia que estoy realizando, la estoy realizando como parte de mi proyecto de tesis de doctorado. Y este proyecto inició en 2022 cuando me ofrecía el programa de doctorado. Y poco después, mi director de tesis, el doctor Felipe Leoporta García, se puso en contacto con el doctor Christophe Leoport de la Universidad de Cosa Batier en Toulouse, Francia para hablar sobre las posibilidades de realizar un proyecto en colaboración entre universidades de México y universidades en Francia. Desafortunadamente, en ese momento no se pudo llevar a cabo esa colaboración, pero el doctor Leoport se mostró interesado en mi proyecto de tesis y nos comentó sobre la posibilidad de realizar una dirección de este proyecto en Cotutela entre las dos universidades. Sin embargo, uno de los requisitos del convenio para la Cotutela es que realizara mis estudios de doctorado por lo menos 30% en la Universidad de Francia. Es por eso que buscamos apoyo económico para poder realizar esta investigación en la universidad. Y fue así como el doctor Legorreta me comentó sobre la convocatoria para este apoyo. Para empezar, ¿qué son los salicilatos? Estos compuestos ya eran utilizados desde hace miles de años para tratar distintos malestares. Estos compuestos eran utilizados desde la antigua crecia para aliviar el dolor en distintos pacientes. Con el tiempo, estos compuestos fueron transformándose por los expertos, por los químicos, para desarrollar fármacos que funcionaban como analgésicos. En la actualidad, el ácido astil salicílico es el más utilizado de ellos, no solo de los salicilatos, sino de todos los fármacos. Este fármaco es el producido en mayor escala a nivel mundial. Este fármaco actúa como analgésico mediante la inhibición de las enzimas ciclooxigenasas COX-1 y 2, alterando el proceso de inoxicción. Además, este fármaco se utiliza como medicamento antiplagetario para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, como son ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, en personas con factores de riesgo cardiovascular. En particular, a pacientes de edad avanzada con este riesgo, se les suelen dar dosis pequeñas de este medicamento de manera constante. El término de nocicepción se refiere al proceso mediante el cual el cuerpo percibe el dolor y lo transmite a partir de los nueve sectores al cerebro, donde se manda la señal de que el cuerpo está recibiendo un daño y debe retirarse de ese daño. Sin embargo, a pesar de que este fármaco es tan utilizado, tiene un gran inconveniente y es que causa daño en el estómago. Esto se debe a que al inhibir las enzimas COX1 y 2, se inhibe también la biosíntesis de las enzimas prostagladinas. Estas enzimas, además de estar involucradas en el proceso por el cual percibimos el dolor, tienen un papel muy importante en la producción de la mucosa gastroloodenal. Esta mucosa recubre las paredes del estómago y las protege de agentes adversos, en particular de los ácidos gásicos. Entonces, al inhibir estas enzimas, se deteriora esta mucosa y el estómago es lastimado por el mismo ácido clorhídrico que consume en los jugos gásicos. Entonces, el consumo de este fármaco produce efectos adversos en el tracto gastrointestinal y desde entonces, desde hace varias décadas, se han propuesto las tabletas con cubierta entérica para solucionar este problema. Estas tabletas tienen una cubierta que protege el fármaco mientras se pasa a través del estómago. Cuando se pasa por el jugo gástrico, la cubierta comienza a disolverse y el fármaco es liberado una vez que se llega al intestino, donde ya no se presenta este problema. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que estas cubiertas no muestran ningún beneficio para reducir el daño gástrico causado por el fármaco, en particular en pacientes de edad avanzada, como los pacientes con riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es por esto que surge la necesidad de idear una nueva forma de poder transportar este fármaco dentro del organismo de manera segura sin que cause el daño gástrico sin afectar la efectividad del fármaco. Durante años, estos problemas se han solucionado, entre comillas, simplemente mediante distintas notificaciones del fármaco. Se disponen en las cantidades que se desplican a los pacientes para reducir el daño gástrico causado, pero se disminuye la efectividad del fármaco. Y al incrementarse nuevamente, se aumenta la posibilidad de que se cause algún problema en el estómago en esos pacientes, los cuales pueden variar desde una simple irritación en el estómago hasta una bóxera péptica o incluso una hemorragia interna. Recientemente se ha propuesto que se disolucionen estos dos problemas mediante la utilización de materiales porosos para transportar el fármaco de manera segura en el organismo, materiales porosos como las células. Esos materiales son minerales, son un grupo de minerales aluminosilicatos tensalinos microporosos. ¿Qué quiere decir esto? Son materiales compuestos principalmente por óxido de aluminio y óxido de silicio. Su nombre proviene de los vocablos griegos zeos y litos, de manera que el nombre se utiliza significa piedra que hierve. Este nombre se les dio debido a una propiedad que tienen, y es que al ser materiales microporosos pueden almacenar moléculas de agua en su interior y estas no forman parte de la estructura del material, por lo cual pueden ser liberadas cuando el material se caliente. Es por esto que se nombró piedra que hierve, ya que al calentarla libera el agua en forma de vapor. Inicialmente se descubrieron esos materiales, yacimientos de minerales que se formaron de manera natural, sin embargo también se han producido de manera sintética, y en la actualidad existen más ciolitas sintéticas que naturales. La estructura de las ciolitas está formada por unidades primarias TO4, en donde un átomo de silicio o aluminio se encuentra en el centro, y está enlazado a cuatro átomos de oxígeno formando un tetraedro. Los átomos de oxígeno se enlacen con otros átomos de silicio, formando una red que se replique a lo largo del material. Estas redes forman estructuras complejas, las cuales tienen, por la misma naturaleza de las estructuras, poros del tamaño de moléculas. En la actualidad existen más de 240 tipos de estructuras diferentes ciolitas, de las cuales alrededor de 200 son ciolitas sintéticas. Aquí hay algunos ejemplos de ciolitas naturales, y como pueden ver, existen una gran variedad de formas distintas. De la misma forma, las ciolitas sintéticas han usado a adaptar formas muy complejas y muy distintas unas de otras, los cuales también incluyen en las propiedades que van a tener estos materiales. Estas propiedades son principalmente las siguientes. El tamaño del poro, como mencioné, es el tamaño de moléculas, varía usualmente entre 1 y 12 átomos. Un área superficial específica, la cual puede alcanzar hasta cientos de metros cuadrados por gramo de material. Eso quiere decir que si extendemos toda la superficie contenida dentro del material, incluyendo el área contenida en sus poros, esto podría cubrir cientos de metros cuadrados con un solo gramo de material. Esos materiales tienen una gran capacidad de absorción, debido a esta propiedad de estructura, por una gran porosidad. Y también tienen una capacidad de intercambio cateónico. ¿A qué se refiere esta propiedad? Debido a que las ciolitas poseen unidades tetraédricas de aluminio, se forma un desbalance en las cargas eléctricas en el material. Eso se debe a que el aluminio generalmente forma únicamente tres enlaces. Para formar cuatro enlaces con átomos de oxígeno, el aluminio se queda con una carga negativa. Esta carga negativa es balanceada con la presencia de cateones metálicos en el momento en que se forma el azuelito. Sin embargo, ya que estos cateones metálicos no forman parte de la estructura cristalina del material, pueden ser extraídos e intercambiados por otros cateones sin alterar al material. Y finalmente, la relación de silicio-aluminio. Es decir, qué proporción del material consiste en óxido de silicio y qué proporción consiste en óxido de aluminio. Esta propiedad va a incluir mucho en las propiedades que va a tener el material, incluyendo el tipo de estructura que forma, ya que, como mencioné antes, es debido al contenido de aluminio que estos materiales tienen su capacidad de íntegra mecatínica. Como mencioné anteriormente, estos materiales fueron descubiertos inicialmente en yacimientos naturales, sin embargo, ya se han utilizado desde hace varias décadas en distintos métodos. Lo que me voy a explicar es el método hidrotermal, el cual consiste en añadir los reactivos en un reactor, aplicarles alta temperatura y presión, y se forma el producto que en este caso es la selina. Los reactivos se introducen en un reactor de teplón, dejando un espacio vacío para que al calentarse se produzca una presión autóctona. Se introduce el reactor en un cuerpo de acero inoxidable y es cuando lleva a cabo el proceso. Se lleva a la temperatura, incrementa la presión durante un determinado tiempo y se obtiene el producto. Las aplicaciones de las selitas son muy variadas. Desde hace mucho tiempo ya se utilizan en sistemas de filtración de aire, se utilizan como catalizadores en la industria petroquímica. Sin embargo, enfocándonos en las aplicaciones relacionadas con seres vivos, se utilizan las selitas como suplemento de mixto para el ganado para ayudar a que los animales puedan tener una mejor digestión, ya que se ha encontrado que las selitas ayudan a regular el pH en el estómago. Se utilizan las selitas también en el cultivo de catalizas, mezclando silica intercambiada con ingredientes que utilizan las plantas en el sustrato en que estas son sembradas. De esta forma, las plantas pueden extraer los nutrientes con mayor facilidad y de esta forma se incrementa también la rapidez con la represión. Recientemente se han realizado estudios sobre transporte de fármacos con las selitas. Esto se debe a que, gracias a su porosidad, pueden almacenar el fármaco y transportarlo dentro del cuerpo, liberándolo de manera controlada, dependiendo del pH del medio. Dentro de algunos de los antecedentes para este tema, se han hecho estudios sobre la selita utilizándola como antiácido en soluciones de ácido, acido acido salicílico y se ha mostrado que la presencia de las selitas ayudan a regular el pH. También se ha utilizado la selita natural como vehículo del ácido acido acido salicílico, demostrando que se libera de manera controlada dependiendo del tamaño de partícula y el pH del medio. Todo esto nos indica que la selita puede transportar el ácido acido acido salicílico de manera segura en el cuerpo y además incluso si la selita liberara el fármaco antes de lo recomendable en el estómago, la misma selita puede ayudar a aliviar el daño causado por el fármaco ya que ayuda a regular el pH. De esta forma se estableció este proyecto en tres etapas. La primera es sintetizar las selitas por el método introtermal y caracterizarlas por las técnicas de distracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, análisis termocradimético, análisis espectroscopía de infrarroja con un sistema de curidad y análisis de aerosuficial. La segunda etapa consiste en elaborar microcapsulas de la selita con el fármaco y determinar la cinética de absorción y liberación para ver si efectivamente la selita puede transportar el fármaco a través del organismo y liberarlo de manera controlada. Finalmente, se van a realizar pruebas de odor en ratas y pruebas de adenocasia. Esto se debe a que los estudios que se han hecho sobre este tema únicamente consisten en pruebas en litro. Se han realizado pruebas en un matraz donde se colocan la selita con el fármaco en un sistema que suman las condiciones del estómago para ver si se libera el fármaco en esas condiciones, pero no se han realizado pruebas para ver si efectivamente es factible en un organismo viviente. La estrategia experimental viene con más consistentes etapas en donde se realizará primero la síntesis y la caracterización, posteriormente la semántica de absorción y liberación, al igual que la metronización de las selitas junto con el fármaco y finalmente las pruebas índigo en ratas. Durante esta estancia de investigación estaré realizando los estudios de caracterización de las selitas ya sintetizadas y también las cinéticas de absorción y liberación. La síntesis se llevó a cabo como había mencionado en el polimétrico hidrotermal en donde se añadieron los reactivos, los cuales son agua, una fuente de silicio, una fuente de aluminio, los cartones que van a estar contenidos en la selita y en este caso también se añadió una semilla, es decir, una cantidad pequeña de la selita que se desea sintetizar, que en este caso es hematológica. Como fuente de silicio se utilizó el selita gel y como fuente de aluminio se utilizaron latas de líneos recicladas. Esas latas fueron deciliadas para transformarlas en hidróxido de aluminio, el cual fue utilizado como material percusión para formar las solitas. Después de realizar el proceso de hidrotermal a altas temperaturas, los productos fueron filtrados y secados y serán caracterizados por las selitas que mencioné anteriormente. Posiblemente se realizarán las pruebas de absorción y liberación en donde se colocarán las solitas en una solución de ácido astil salicílico para determinar qué cantidad de fármaco puede retener la solita. Posiblemente se realizará la mecanización de las solitas junto con el fármaco con la cantidad adecuada para una correcta dosificación del fármaco y se realizarán pruebas de absorción donde se colocará el compósito de selita con el fármaco en un sistema que simula las condiciones del estómago en un líquido orgánico en pH ácido y a temperaturas de 26 grados Celsius para determinar qué cantidad de fármaco puede ser liberado por el material. Lo ideal lo que esperamos es que estando en las condiciones ácidas del estómago el material retenga el fármaco y lo libere únicamente en un líquido negro como en el intestino. Finalmente regresando a México se realizarán las pruebas de dolor en ratas vista donde a dos grupos de ratas uno de control y el otro para las pruebas del material se les darán una dosificación del fármaco puro y del fármaco con el material. Se les realizará una noxa para es decir un estímulo que cause una pequeña cantidad de dolor en los animales que en este caso se realizará con una solución diluida de forma aldehído y de ácido acético para registrar posteriormente la respuesta del animal al sentir el estímulo. Entre mayor se observa la respuesta al estímulo mayor es el dolor causado por las sustancias y menor será el efecto del fármaco. Lo ideal es que se observen pocas respuestas. Aquí es importante mencionar que esas pruebas se realizarán siguiendo las normas de actividades mexicanas y una vez que el protocolo del proyecto sea revisado por el comité institucional sobre el uso correcto de material de animales de laboratorio. Antes de iniciar mi instancia en la universidad de Puebla ya se realizaron algunas muestras sintetizaron muestras aquí en México en donde se obtuvieron distintos productos a distintos tiempos de síntesis. Se realizaron síntesis a 72 horas 120 horas y 240 horas. Los resultados muestran que al incrementar el tiempo mejora la cristalidad del material. Las muestras de 72 horas mostraron una baja cristalinidad pero un buen contenido de química utiliza aunque también se encontraron en fuerzas de mordenita principalmente. Al incrementar el tiempo de reacción se va incrementando la cristalinidad del material lo cual es ideal ya que mejoran las propiedades de este en particular el área superficial que es lo que decimos que sea bastante alto para que pueda transportar el parma. Sin embargo también encontramos que al incrementar el tiempo de reacción este material comienza a transformarse en más de química y no utilidad a mordenita lo cual no es ideal debido a que los cristales de mordenita como se puede ver en pantalla tienen formas de agujas. Estas formas pueden causar irritación cuando se introducen en un servidor. Es por eso que la mordenita es considerada como un material tóxico mientras que la química utilidad es la única utilidad hasta la fecha que ya ha sido aprobada para el consumo humano. De aquí surge el problema de que existen estas dos utilidades distintas al mismo tiempo. Entonces lo que se pretende es que se realiza una síntesis del material cambiándolos los parámetros para esperar que se haya obtenido una síntesis con un alto continuo y sumitiendo el continuo de mordenita para que de esta forma el material sea seguro para el consumo humano. En el trabajo fútbol que son las actividades que se realizaran durante la estancia se tienen más muestras sintetizadas con distintos parámetros es una cantidad de muestras mayor de las que ya se analizarán el mecanismo y se analizarán mediante las síntesis anteriormente que se presenta real para determinar las distintas fases presentes en el material y si efectivamente conseguimos la quimioquilunita la cual de esta fase deseada y la mordenita se espera que ya no esté presente. Se analizarán por microscopía de la clínica de barrido para observar la forma de los cristales y efectivamente esos cristales ya no tienen esa forma de aguja característica de la mordenita que son los que no se desean. Se analizarán también por análisis de homocraviétrico este análisis permitiera ver la estabilidad técnica del material y si efectivamente se obtuvo el material deseado. En particular se observará si el material no sufre una transformación a temperaturas relativamente bajas ya que esta transformación podría indicar que en lugar de formarse con un cristal se pone blandita la cual es una celulita muy similar a la clínica y la evita sin embargo no es deseada para esta aplicación. Se analizará por espectroscopía infrarroja para determinar los tipos de enlaces presentes en el oxílita y ayudar a determinar la concentración de óxido de silicio y de óxido de límino. Lo deseado es que se tenga una relación de silicio-aluminio alrededor de 11 y se analizarán o se realizarán análisis beta para determinar el área de superficie ya que como mencionó anteriormente es necesario que tenga un área superficial elevada. En comparación de las células naturales con las sintéticas las células naturales suelen tener un área superficial alrededor de 20 metros cuadrados por gramo mientras que las células científicas pueden alcanzar varios cientos o incluso mil metros cuadrados por gramo. Y finalmente como mencionó antes se realizarán las pruebas de absorción y destrucción del fármaco en la escurita para observar la cantidad de fármacos que puede retener el material y la cantidad que libera en las condiciones en las que se encontraría en un organismo vivo. En esta estancia únicamente se realizarán las pruebas en vitro no en vivo ya que en Francia no se permiten realizar este tipo de pruebas en animales y también se obtiene un beneficio de la Universidad de Toulouse de este proyecto. Estas fueron algunas de las referencias utilizadas para esta presentación. Al contrario Ingeniero Víctor muchas gracias por mostrarnos un poquito de su trabajo de investigación que ya iba preparando y que va a seguir preparando. De nueva cuenta invitamos a todo nuestro auditorio a que nos haga llegar cualquier pregunta. ¿Podrías comentarnos un poco de cómo fue que se eligió esta universidad para realizar tu estancia de investigación? Sí, vamos a ver. Como mencioné mi director de tesis el doctor Felipe Leborreta se puso en contacto con el doctor Cristóbal para realizar un proyecto de colaboración entre las dos universidades y sin embargo me acaba mencioné que el doctor Leborreta fue en su momento el director de tesis del doctor Leborreta y así se realizó el contacto en su momento el doctor Leborreta decidió que no había suficiente tiempo aún para poder formar un proyecto fuerte para participar en la convocatoria sin embargo viendo los proyectos que tenía el doctor Leborreta le interesó mi proyecto y con la antaja de que apenas estaba iniciando un doctorado fue que nos propuso la posibilidad de realizar este trabajo de cotidiana en la medicina de posabilidad ok muchas gracias ya vemos que ya lleva un avance de su investigación para terminar de realizar pues algunas experimentaciones por allá que más aparte de pues la continuidad de esta investigación espera aprender en su estancia de investigación en esa estancia me comentaba el doctor que en la primera semana en la que estuve en la universidad me mostró las distintas instalaciones los distintos equipos y el equipo de trabajo que tienen ahí en el laboratorio y me sorprendió en la capacidad que tienen en el laboratorio y en el personal tienen muchos alumnos que están siendo entrenados no solo por quienes diré insucesis sino también por los expertos en cada una de las técnicas en cada uno de los equipos y pues de ahí es donde me voy a agarrar principalmente a dar entrenamientos en cada uno de estos equipos y sí cursos como más especializados claro además sé que la diferencia cultural también es muy importante llegando a lo que inmediatamente que se trabaje de una manera distinta y es algo también que quisiera aprender muchas gracias y pues bueno cómo le gustaría terminar esta charla me gustaría motivar a quienes nos estén viendo intentar a buscar estas oportunidades que se presentan yo voy a regresar al doctorado no me imaginé que pudiera revisar un proyecto en total con con cierta de cancia y y cuando nos propuso el doctor que hizo esta posibilidad por momento titube pero decir que lo mejor era aprovechar esta oportunidad que estaba presentando entonces invito a todos a que de la misma forma aprovechen las oportunidades y se esfuercen por alcanzarlas se esfuercen por alcanzar sus metas y y que le echen muchas ganas de ayudar porque abre muchas puertas y finalmente agradecer claro a CITNOVA por este apoyo ya que sin él no sería posible realizar esta estancia y se vendría bajo este proyecto esta esta oportunidad de realizar el trabajo en titube claro que sí pues justamente es el trabajo del CITNOVA como organismo fomentar este tipo de investigaciones pues muchas felicidades ingeniero Víctor por tan arduo trabajo que se ve que está realizando esperemos ver de vuelta muchos resultados de todo lo que está realizando y pues bueno a toda la gente que nos estuvo espectando también los invitamos a que se animen justo ahora están disponibles las convocatorias de apoyo tanto para maestrías o para estancias cortas de investigación nacionales y en el extranjero también para que revisen la página oficial de CITNOVA el link de hecho lo pueden encontrar en el en vivo que ustedes están viendo y pues bueno solo les invitamos a sumarte y a que también sean parte como el ingeniero Víctor de pues fomentar la investigación y sobre todo la forma fomentar la formación de capital humano en pues todas las ciencias y pues resaltar el estado de Hidalgo con todo el conocimiento y todo el talento que tiene ingeniero Víctor de nueva cuenta le agradecemos mucho que nos haya compartido en este espacio su trabajo de investigación y pues también a todas las personas que nos estuvieron espectando a nombre del doctor Francisco Patiño quien es la persona a cargo de este organismo les agradecemos a todos y que nos hayan atendido a este coloquium les recordamos que esta semana tendremos un coloquium más también tendremos una sección de divulgadoras mexicanas donde escuchamos pues de viva voz este tipo de investigaciones que fomentan la ciencia en el estado de Hidalgo y pues bueno también les recordamos que esta sesión se queda grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y también más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de CITNOVA Hidalgo por si la quieran retomar o por si se perdieron en alguna parte no la pudieron ver completa ahí va a estar para que la puedan consultar de nueva cuenta Ingeniero Víctor muchas gracias gracias a todo nuestro auditorio también